Antes de la pausa, vea esto por favor, es el momento en que un trapecista perdió el equilibrio y de planos cayó eso, sucedió en un circo en la ciudad de Toliati, allá en Rusia. Aunque la caída fue desde varios metros de altura, el joven afortunadamente no sufrió contusiones graves y fue atendido en un hospital cercano. No estuvo tan grave, pero de que se llevó sus trancacitos, eso a nadie duda le quedó.